Hola, muy buenas, ¿qué tal chavales? Aquí por Irori con un vídeo del Battlefield 3 grabado con mi capturadora, ya veis que es increíble Ponerlo en 720p si vuestro internet y ordenador puede con ello, porque es un juego increíble, o sea, cuando he visto estos vídeos digo O sea, es que además se me ve mejor cuando grabo que en mi propio televisor, o sea, es que mi televisor que tengo ahora de 32 pulgadas en mi habitación Es bastante cutre que el que tenía antes en el salón, ¿no? Jugaba antes en el salón de mi casa, ahora juego en mi habitación Y no es muy bueno el televisor, pero por lo menos lo que es la grabación que hace aquí es muy, muy buena Solamente falta que me instale el Sony Vegas 11 Pro y empiece ya a manejar las opciones de editar, etc. para conseguir la mejor calidad posible Pero de momento esto está muy bien, como os digo ponen los 720p Simplemente estos son clips que me hice de dos partidas, o mira, antitanque cochina Estos simplemente son clips de dos partidas que me hice jugando en Caspian Border, en frontera del Caspio, en servidores que pillé por ahí O sea, un par de partidas seguidas que hice y simplemente he cogido partes que son interesantes de ellas Lo que me gusta es muchísimo coger en este juego es la clase de ingeniero, que es la que utilizo ahora mismo, la que tengo puesta O sea, la que me he mejorado a tope Fijaos lo que voy a hacer ahora, gracias a la clase de ingeniero O sea, ya os digo, veo ahí un tanque al fondo Empiezo a disparar y digo, uy, esto no hace pupa ni nada Mira a ver si hay algo por aquí Nada, me bajo, me voy a sacar el bazooka Probamos, puntería, un pequeño golpecito Y... ¡Pum! Doble baja, me cargo al final el tanque Porque ya estaba un poco herido del tanque mío que le estaba disparando Así que nada, un poco de suerte también el que me lo hayan dejado justo a golpe de un misil Pero bueno, eso es lo que me gusta de jugar con el ingeniero Tener el bazooka, le pongo una cosa que es para mejorar a la patrulla o etc Y es una de explosivos, lo que hace que tenga más explosivos Y en vez de tener 4 o 5 balas tengo 8 o por ahí, si no me equivoco Tanto yo como todos los miembros de mi patrulla Aquí veis que tengo eficacia de combate Que si no me equivoco es matar a 8 seguidos Y luego sin que sigas moriendo, sin morir Cada 3 que vas matando te dan otro O sea que ya había matado a varios Pero solamente, lo que os digo, os pongo las partes interesantes Aquí incapacito a este vehículo Me intenta perseguir, le tiro bazookazo Y... ¡Bum! Otra doble baja con el bazooka Es que... ¡Buah! Me encanta esto También me encanta ir, intentar ir a por los helicópteros Eh... Aquí bueno, aquí una vez que me matan Digo, uy, un jet, bueno, voy a reaparecer un momentito en él Hacemos la esquivadora Vamos a girar un poquito Y había aparte de un jet que me perseguía Había también un helicóptero que estaba ya medio herido de otro compañero que tenía yo Empiezo ahí a disparar, a probar suerte Y... ¡Pumba! Otra doble baja Pero esta vez con el jet Y ahora no sé lo que pasa No sé si... ¡Ah sí! Me encanta hacer esto Si no me equivoco, sí Ir a la bandera... Algunas banderas Estrellar mi jet Y bajarme ahí para defender ahí en el último... Como de última esperanza, ¿no? Aquí me voy a capturar B Pero veo que no puedo Y una cosa que me gusta hacer mucho Es... También hacer lo que acabo de hacer en el jet Que lo veréis más adelante Pero hacerlo en C Porque me encanta estar en la bandera de C Porque muchas veces se acerca el helicóptero enemigo Y así puedo intentar matarlo con el bazooka En este... Ninguna de estas dos partidas lo consigo O sea... Le tiré 20.000 balas y todas le rozaban Y yo digo... ¡No puede ser! ¡No puede ser! Pero si le he dado... O sea, ya lo veréis vosotros en algunas partes del vídeo este Y nada, aquí como no tienen otra bandera en la que reaparecer Reaparecen en B Y al final no puedo con ellos Vienen dos Empieza a disparar el que está allá arriba Pero justo viene uno por abajo Y ya no puedo Estaban distrayendo los dos Pero bueno O sea, sí son clips que están bastante entretenidos Esto si le das un minitrocillo de clip Había puesto dos minas antitanques Y... Y los mato Y bueno Esto más o menos Son clips que hago de yendo por ahí a lo loco Calturando, defendiendo Haciendo cosas chulas Y cosas interesantes Ya veréis luego alguna que otra Y nada Espero que si queréis más vídeos Del Battlefield 3 Y no lo ha muerto Si queréis más vídeos del Battlefield 3 Realmente me lo tenéis que decir También respondiendo a este vídeo Con un me gusta favoritos Así yo entiendo de qué queréis más Aparte que me lo podéis decir en los comentarios Y nada También mirad Es que es que Buah Qué pasada de juego Estáis ahí tan tranquilos Os aparece un helicóptero Bueno encima Con el sol ahí de reflejo Es que sí Es que es impresionante Este juego Fijaos Fijaos Mira, mira Es que Buah Yo solo con verlo Mira Ahí Super cerquita le pasa Pero bueno Aquí en este clip Voy a seguir yo Intentando acabar con este helicóptero Que esto es lo que os decía Estar en la bandera de C Porque los helicópteros No paran de recorrer Yo fijaos Si es que le pasa por al lado O sea Es que no me fastidies No me fastidies Fijaos A ver, a ver otra pasada Que va a hacer ahora Vamos a esperar Que haga otra pasada Le anticipo el de eso Otra vez Fallo Pues nada Me ha quedado una bala Y ya viene a por mí Aquí muero Pero yo voy a gastar Mi última bala La tira Sí No le doy Le pasa justo por arriba Y me mata O sea Es que soy un desgraciado Perdido la vez Pero bueno Aquí defendiendo Y eso Aquí una parte que me gusta mucho Que tiro una granada No mato a nadie Pero bueno Me cargo a este Y aún quedaba otro Digo Voy a hacerle la traceruela Voy a ir por la espalduela Venimos aquí Primero cuchillo fallo Otra vez cuchillo Pero en vez de atacarle Con la animación Solamente le doy un golpecito Y digo Venga A ver ahora Bien en el corazón Swill Y bueno Voy a seguir traiendo Más vídeos del Oh Fijaos Fijaos Apuntamos Mientras me disparan Y Me lo cargo Y voy a traer más vídeos Oh Esperaos Esto es lo que os decía Ah no Esto no Bueno Lo que os digo Voy a traer vídeo de Slender También voy a traer vídeo De Modern Warfare 3 También voy a seguir Con las promociones Si queréis más Battlefield 3 Así será Os traeré Battlefield 3 Porque es un juegazo Una pasada O sea El juego con mejores gráficos Que he visto en mi vida Así que nada Espero que hayáis disfrutado Los clips de estos Si queréis Battlefield 3 Decidme si lo queréis Live Haciendo tonterías Live Yendo en serio O Trozos así Interesantes Y chulos Y divertidos O una partida en serio En serio Aunque no sea live Pero que mate un montón Yendo a muerte O sea Lo que sería En duelo por equipos En mapas Como canales De Noshar O cosas así Que son pequeñísimos Y estás todo el rato Reapareciendo y matando Como un loco Entonces Seguirme como lo queréis Y aquí está a punto De terminar el vídeo Estoy Mi último clip Es uno que estoy persiguiendo Una cochina Que se me escapa Y digo Uy Uy la pelotica esta De mi no se escapa Y digo Uf A lo mejor se me ha ido Aquí por la derecha O eso Yo voy a seguir Yo voy a seguir A ver si lo encuentro No creo que se haya Me ha intentado esquivar Yo que me dispara Por la espalda Así que me habían pillado Y digo Uy Y ahora El atajo Te lo voy a hacer yo Voy a esperar Viene por ahí Lo veo por arriba Venimos por detrás Y hasta luego Recordad darle me gusta Foritos chavales Espero que os haya gustado Este gameplay Y hasta luego Adiós Oh Chau chau chau